Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Ana Zurita Lobato, cuyas redes sociales son Thinking Violet, las dejaré por ahí abajo, que básicamente nos habla sobre coaching nutricional. Ya estuvimos viendo en la primera parte qué es el coaching nutricional y en esta segunda parte vamos a poder ver cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos, vamos a ver las fases que existen en un cambio de hábito y vamos a ver cómo podemos reconocer en cuál nos encontramos y qué acciones tenemos que llevar a cabo dependiendo de en qué fase estemos. Porque al final hay gente que está muy motivada, gente que ni siquiera sabe que tiene unos malos hábitos, etc. Y estos son diferentes fases que tenemos que ayudar a que se produzca el cambio de hábitos de diferente forma dependiendo de dónde nos encontremos. Como siempre, os digo que si queréis escuchar la entrevista completa en forma de podcast o queréis ver un listado con todos los vídeos, podéis hacerlo con los enlaces de la etiqueta y de la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, y bueno, estamos enfocando bastante a las habilidades del coach y todo eso, pero realmente quiero que esto pueda llegar a todo el mundo. Entonces quiero que me digas si crees que una persona conociendo ciertas cosas podría ayudarse o, digamos, hacerse coach a sí mismo. Vale, digamos como no es que se haga o no se haga coaching a sí mismo, ¿vale? Cuando tú, por ejemplo, conoces en profundidad las habilidades que engloba el coaching, digamos que es que ya tú te la aplicas a tu vida diaria, ¿vale? O sea, es un cambio de mentalidad. El hecho de tú indagar en este mundo, pues empiezas a investigar más y, digamos, que cualquier cambio, ¿no? Porque lo que se intenta es esta búsqueda de soluciones, ¿no? Que es la que se enfoca el coaching y acompañar en ese cambio que quiere el paciente. Cualquier cambio que yo quiera a mí en mi vida, pues yo sí he notado como que ese enfoque pues hacia la acción, hacia las soluciones, el qué cambio, qué me está obstaculizando, Ana. Pues es como tú misma te orientas, digamos, pues hacia esa acción o hacia esa meta que quiero analizando, pues en qué punto me encuentro, qué obstáculo estoy teniendo y por qué no me está permitiendo llegar a mi meta, como que de manera, pues indirecta o de manera tú misma te haces esas preguntas, ¿vale? Y como esas bases en las que se engloba el coaching, digamos, de manera, digamos, directa, pues se la aplicas a cualquier cambio, porque lo hablamos aquí de cambios que tú quieras hacer en tu vida, pues te lo aplicas y te enfocas, digamos, y llevas a cabo, pues, un propio proceso de coaching con cambios que tú quieras, pues, en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tu vida social, en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? El tener más facilidad de decir, quiero este cambio, pero ahora mismo dónde me encuentro, de qué recursos dispongo, cuáles son esos, por qué, qué obstáculos me estoy encontrando para no llegar a esa meta y como que tienes muchas más habilidades y herramientas para gestionar y para iniciar ese cambio si realmente lo quiero, ¿no? Es decir que aquí hablamos mucho de crear conciencia de diferentes cosas y al final te ayuda mucho a esto, a ser consciente de quiero hacer esto, por qué no lo estoy haciendo y qué puedo hacer para conseguirlo, ya sea en relación con la nutrición, el ejercicio o en relación con cualquier otro proyecto que quieras hacer, con los estudios, a mí me ha ayudado bastante este tipo de cosas, la verdad. Es como tienes esas más herramientas y maneras de tratarlos, sabes cuando te estás boicoteando, cuando te estás saboteando, cuando estás verbalizando creencias limitantes, pues tienes mucha más conciencia y una visión un poco más global de por qué has iniciado el cambio, por qué no lo estás iniciando, ¿no? Claro, te ayuda al final a ver cuando estás poniéndote excusas o cuando realmente es un obstáculo o cuando estás pensando algo que no tiene ningún sentido pero tú lo crees así simplemente porque te lo ha inculcado tu pasado o la sociedad y al final te ayuda en muchas cosas. Y bueno, vamos entonces a ver cómo una persona podría empezar a cambiar su hábito y lo primero que habría importante es que, has comentado antes que muchas veces te llegan personas a la consulta que pueden estar en una situación muy diferente. Supongo que algunos te llegarán motivadísimos, que están deseando que les digas ¿qué tengo que comer? Que estoy dispuesto a sufrir ahora muchísimo, estoy dispuesto a no comer esta semana a cambio de perder 10 kilos y otros te llegarán que lo lleva su padre con la correa diciendo que el niño no para de comer, vamos a traerlo para acá. Entonces, es que hay diferentes fases en el cambio y explícanos un poco cómo funciona esto y qué haces en cada caso. Vale. Esa motivación que, por ejemplo, me ha dicho, quiero perder 10 kilos, tal, pues eso, por ejemplo, no es una motivación intrínseca, ¿no? Que ahora vamos a hablar de ella. Pero sí que hay muchísimos, o sea, cada paciente, obviamente, hay que valorar y esta parte también es muy importante de valorar en qué fase del cambio se encuentra, ¿no? Si está dispuesto a ello o no. Lo primero también que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces se nos olvida, es que nadie puede convencer a otra persona de que cambie, ¿vale? Eso es fundamental. Cada uno de nosotros decidimos cuándo abrir, digamos, esa puerta al cambio y somos nosotros y cada uno de nosotros. Ni un profesional, ni un familiar, ni un amigo puede convencer a otra persona de que inicie un cambio. O sea, el cambio tiene que venir de la propia persona, ¿vale? Eso, en primer lugar, dejarlo claro. Y, a realidad, ahí, pues, está el modelo transteórico del cambio, que es lo que se suele utilizar para ver esta fase del cambio, de Prochaska y Dicklemen, y la primera parte de esta fase del cambio sería, digamos, esa parte de pre-contemplación, ¿vale? Ese estado pre-contemplativo, como la propia palabra dice, en la que no se tiene conciencia de esa necesidad de cambio. No hay necesidad de cambio, no vamos a cambiar. Por ejemplo, lo típico que se dice de, es que yo siempre estaba gordita como toda mi familia, ¿no? Por ejemplo, lo típico de, es que mi abuelo comía de todo y fumaba y es que se murió con 90 años y nunca comió saludable ni nunca hizo actividad física, encima fumaba todos los días, ¿no? Y se murió con 90 años, ¿no? Muchas madres que vienen, no, es que seguro que cuando mi hijo llega a la pubertad dará el tirón y perderá los gilos, ¿no? Es como, o sea, un estado totalmente pre-contemplativo de que no hay conciencia ni hay necesidad de ese cambio, ¿no? Entonces, en esa etapa realmente, o sea, un profesional tiene muy poco que hacer porque está en un estado en el que no hay, digamos, esa necesidad. O sea, ¿qué pequeña cosa, pues, se puede hacer? Ayudar a que, por ejemplo, el paciente verbalice, pues, las razones, digamos, a favor o en contra de un posible cambio que se podría plantear, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, ¿qué tiene de bueno? Pues, que tú disminuyeras su porcentaje de grasa. ¿Qué tiene de bueno ese aspecto? ¿Qué tiene de bueno disminuir su porcentaje de grasa? Es simplemente plantearle preguntas sobre qué tiene de bueno estar en ese estado, ¿vale? Y qué tiene de bueno cambiar y salir de ese estado, ¿vale? Entonces, pero es lo que hablamos. Si la persona no quiere, no quiere cambiar, no está dispuesta, o sea, no hay nada que hacer. Simplemente lo poco que podemos hacer es que esa persona verbalice, si es que le sale, algunas razones para cambiar, como con lo típico de qué tiene de bueno, ¿no? Pues, eso, ¿qué tiene de bueno? Bajar de peso. ¿Qué tiene de bueno? Que tú incluyeras una pieza de fruta al día. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué beneficio te puede aportar a ti incluir una ensalada del día? O sea, a lo mejor esa persona ni lo conoce, a lo mejor tenemos que empezar incluso explicándoles los beneficios, conoce los beneficios que tienen los vegetales en la alimentación, conoce los beneficios que tiene la actividad física en el día a día. Es que hay personas que están en un estado precontemplativo, quizás ni siquiera se ha parado a valorar esos aspectos que a lo mejor nosotros tenemos, pues, obviamente, súper inculcados, ¿no? Simplemente, pues, sería que la persona intentara verbalizar alguna razón a favor de ese cambio, a través de ese tipo de preguntas abiertas, ¿vale? Después de ese estado precontemplativo, sería la contemplación, ¿vale? Ahí sí empieza la toma de conciencia. Y empieza esa toma de conciencia acompañada de esas ambivalencias de ese sí, pero no, ¿vale? Que ahora vamos a hablar. Por ejemplo, pues, le estoy preocupada por mi peso porque es que ya me cuesta agacharme, pero es que yo no sé si ahora es el momento, ¿no? Es como, estoy preocupada porque a lo mejor tengo un peso muy elevado, ya me cuesta agacharme o ya me cuesta andar, pero es que yo no sé si es ahora o no es ahora, ¿no? Es como, tengo esa conciencia de quiero, pero, ¿no? Esas son las ambivalencias. Entonces, ¿cuál sería ahí un poco el papel del profesional? Pues, sería el de reforzar esa decisión de cambio, que realmente identificar los obstáculos porque esa persona no pasa a la acción, ¿vale? El ver y el indagar los obstáculos porque no es ahora. En esta etapa sería nuestra función, identificar los obstáculos de por qué no pasa a la acción. Después de esa contemplación, estamos en esa fase de determinación, ¿vale? Ya es la etapa de la preparación. En esta etapa, pues, sí que hay un compromiso para el cambio en un futuro muy próximo. No ha empezado el cambio, pero ya tenemos fijado que a un corto plazo vamos a efectuar ese cambio, ¿no? Pues, sería, por ejemplo, después de verano comienzo a mejorar mi alimentación, ¿vale? Y nos hemos puesto ya una fecha de un compromiso, como digo, un compromiso para el cambio, ¿vale? A un futuro muy próximo. Ahí lo que intentamos, pues, planificar el momento, ¿vale? Que quede muy claro cuándo se va a iniciar ese cambio, identificar también los obstáculos y el cómo voy a lograrlo, ¿no? Cómo voy a superar, digamos, esos obstáculos. También es muy importante en esta etapa, ¿no? Y, por lo tanto, el profesional puede facilitarle estrategias y recursos para saltar, digamos, esos obstáculos, ¿no? Después de esa determinación ya llega la ansiada etapa de la acción, ¿vale? En la que ya, pues, se han llevado a cabo esas acciones, esos hábitos. Y aquí nuestra acción principal va a ser la de prevenir la recaída, muy importante. En el que ya, pues, se tiene, se lleva a cabo, pues, acciones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues, estoy contenta, pues, con los progresos que he llevado a cabo de cambio. Y ahora, pues, lo que me preocupa, pues, son las navidades, ¿no? Por ejemplo, es decir, pues, estoy contenta, he progresado. Entonces, en esta etapa de acción lo importante es prevenir a toda costa las recaídas. Muy importante que el profesional identifique, pues, esas situaciones en las que el paciente le puede generar esa recaída y estrategias para afrontar esa posible recaída, ¿vale? Sería en esa etapa de acción, prevenir la recaída del paciente. Y seguir fomentando, obviamente, esa motivación intrínseca en él. También muy importante aquí, reforzar los logros conseguidos. Súper importante es la etapa de acción, ¿vale? Reforzar los logros, muy importante. Y ya, para finalizar, sería la etapa de mantenimiento. En la que ya el paciente ha logrado esos cambios iniciales, ese objetivo que se planteó. Y es la etapa, pues, más estable, ¿vale? En la que ya el reto va a ser, pues, mantener, ¿vale? La etapa de mantenimiento, el cambio conseguido, seguir previniendo la recaída. Y nuestra acción aquí va a ser conectar con esos valores, conectar con esa motivación intrínseca, ¿vale? Que ya se va a generar una autoeficacia, en una automotivación para ese mantenimiento a largo plazo, ¿vale? En cualquier caso, ante una recaída, es muy importante que el paciente no lo vea como un fracaso. Yo también siempre explico que recaída, por supuesto, va a haber, ¿vale? Porque es que es lo más normal, ¿vale? Esa recaída. Y que no se ve la recaída como un fracaso, eso jamás, ¿vale? Sino que es normal dentro de ese proceso de cambio. Y que cada recaída va a ser diferente. Y que va a ser una oportunidad de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es una oportunidad de aprendizaje, de identificar por qué se ha producido esa recaída, pues vamos a establecer una nueva estrategia para superar esa recaída, ¿de acuerdo? Y es un aprendizaje para seguir evolucionando y acercándonos a mi objetivo. Entonces, es algo muy a tener en cuenta, lo de recaída-fracaso, que eso lo van a tener muy interiorizado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llega esta segunda parte de la entrevista. Y mañana vamos a hablar sobre la recaída, es decir, una vez que has conseguido cambiar de hábito, es posible que tengas una recaída. Y esto hay que entenderlo como algo natural. Así que vamos a ver cuál es la mejor manera de enfocar este tipo de recaídas. Y también vamos a ver cómo reconocer una recaída, porque al final que vayas a la comunión de tu hijo y comas tarta no es una recaída de saltarse la dieta. Entonces esto es algo que hay que entenderlo. Así que nada, os voy a ir dejando, y lo de siempre, manita arriba o comentario, y sobre todo suscribíos al canal. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Buuu!